¡PACO! Diego Pérez, dorsal número 23, Diego Pérez que se impone en la categoría senior en esta decimosegunda edición de la carrera monumental de Segovia. En el punto vemos ahora varios participantes, hay otros dos atletas que están, perdón, hay un atleta adelante que está a punto de llegar aquí, y por detrás vienen otros tres, vamos esos ánimes, unos aplausos para ellos, el dorsal número uno, Daniel Casado que el año pasado viene a tener que visitar en esta cumplir 24 segunda planta, el segundo puesto acompañado. Julio de Pueblos, tercera planta, ya tenemos este podio en la carrera monumental de Lula de Segovia y esos abrazos también entre los primeros atletas que han atravesado esta línea de dieta, 33 minutos, 40 segundos, y continúan llevando esos corredores, vamos, ánimo para ellos. Pero Luis Gómez que acaba de atravesar también ahora la línea de dieta con un tiempo de 33 minutos, 58 segundos, y en el ángel Granados, sexta posición, sin equilibrio, continúo con 48 minutos, 2, David Bertal, que para él va también en la línea de dieta con 34'18", y ahora sí que ha ido en el mayor hueco, lo vemos también de foto ya, precisamente por la iglesia de San Clemente, venir a otros dos atletas. Enhorabuena. Y detrás un tercero, en esta línea de dieta ubicada, a los pies del acueducto, miren esos ánimos, venga esos aplausos para ellos. Ya tienen a buen ritmo, estos últimos metros, excintando, dándolo todo en esos últimos instantes. Y ahí entra una letra de dieta de la abierta. José Luis Armán, responsable también de prueba para el clima de deportes, está también entre los primeros clasificados, que ya estáis marcando su tiempo, intentando mejorar los registros. de otros años y dentro de todos, esta mañana que amanecía fría, pero que ahora la verdad es que al sol hasta prácticamente nos sobra el bonito de esos abieros que nos hemos puesto a primera hora, estamos a los dos cobrados y vamos a saltar los 14 en esta mañana de domingo, 18 de febrero, domingo también de filiana. Saludos también por aquí, las personas que están despertadas, así que van a aprender esa subida, que en la puesta mayor se tendrá lugar los actos finales del carnaval se movió. Se ven entrando atletas y los atletas, el trono ahora mismo de los 36-23. Y ese aplauso es un aplauso para los últimos metros en esta vida de un momento. Otro de los corredores, que lo va a hacer a la vez, que queda atrás, ahí entra. Con la pequeña, con la pequeña, corriendo, levantando una corrida. Rostros de ese esfuerzo por estos 35 minutos. Recorridos por las calles de Segovia en esta décima segunda carrera monumental. Y ese rosario de corredores hasta completar, esperémonos, 798, que dejaban las salidas. Hay ese fin final, a punto. Y está prácticamente malo. Sigue llegando esos corredores. Ahora todos, chicos, lo que han entrado, vamos a esperar un instante para ver también las primeras posiciones para que te podrían terminar 37 minutos, 32 segundos. ¡Vamos a aplausos en la recta final de Meta! Y en un momentito, por llegar a la Masterclass de Junta de Polo Segovia. Hay ese fin de final. Marcando el tiempo que han realizado, y ese esfuerzo es un reconocimiento para todos ellos. Con independencia de la posición que hayan obtenido, disfrutando del deporte, disfrutando de la ciudad de Segovia en esta mañana, Pedro Pico de Piñata. ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! La pieza de distintos clubes de Segovia, también de las provincias, de Madrid, de Madrid, de Madrid, de otros puntos de la región, los que se han acercado a la pieza de Segovia. Vemos también a Daniel, que está en la comienza. Puede sonar 12 minutos, 42 segundos. Seguen levantando los corredores. Silengan las estrictas por una avenida de Alcuso, recuerden que a partir de las 11 de la mañana, Plata Vidal Bajaba por el Paseo de Santoro Vigo Hasta el Puente de San Franco La puerta de los Ollos Pratos arriba Pratos arriba También dentro de los atletas Mientras ahora Esos aplausos Para todos ellos Vienen de la puerta de los Ollos Por la rotunda De Cátidos Se dirigían hacia Alcázar Otro de los emblemáticos Para el momento de nuestra ciudad Para ver también Pasada por la Mata Mayor Calle Vidal Y volver Para descubrir como acudería Por los calles El caso histórico de San Carlos El peñado Al barrio de San Villar Se ha tomado este último rango Estos últimos metros De la carrera Vamos a cumplir 40 minutos Desde la salida De la prueba Se ha empezado Con el reloj 32-32 El peñado de San Diego Pérez Desde la primera posición Y al pasar al producto Tienen ese Avisualamiento Recuerden de sentir solidario Porque tiene esta carrera Con un momento El peñado de San Diego Pérez Es que un único Una de las inscripciones Que se ha planteado Va destinado A la asociación De familiares De cuerpo De arte En la que se va Por la duraduría Desde hace unos años Y se terminan Es el centro de sentido Es el centro de vida Entre el barrio De nueva asociación De llevar la posibilidad De cuidar mi tierra Este local Recientemente inaugurado En que desarrollan Esta magnífica labor Con las personas Que sufren esta enfermedad Y los familiares Que les acompañan Sigo en el trato Corredores Sigo en el trato De alberga Sigo en el trato De estos últimos metros 41 minutos Ahora mismo Los que llevamos La primera chica Esta es la primera De la chica La ganadora En la categoría femenina Franco Artero La toquete Blanca Miñón Gonzalo 723 El que ha conseguido El triunfo En la categoría femenina La primera de la chica Es que ha regresado Línea de meta 41 minutos 30 segundos Y siguen entrando El resto de corredores Vamos a dejar Un poquito de tuba De masterclass Que el coro se moviera Con la música Y en torno a la toque Cuarto Será esa prueba De premio Ánimo Y esos aplausos Para los corredores Que siguen entrando En línea de meta Gracias por ver el video Vamos a agradecer el reconocimiento a los corredores, 41 y 36 autos, todos son apoyables, aparte de los primeros que cantan en el plato de las categorías. Vamos a agradecer el reconocimiento a los corredores, de los primeros que cantan en el plato de las categorías, de los primeros que cantan en el plato de las categorías, de los primeros que cantan en el plato de las categorías. Gracias. 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 Gracias.